¿Qué están haciendo? Desde el 1 de mayo, salve a Amlo. Hoy? Amlo, Dios te salve, Amlo, lleno eres de gracia, Amlo. Pero no nomás estás lleno de gracia, sino que gracias porque me pasas una feria cada dos meses. Y aparte, si ganas la Shemba, me van a dar 10 mil pesos cada que yo hacía, ¿para qué trabajo? Amlo, Dios te salve, Amlo, lleno eres de gracia. Y gracias por ser tan bueno conmigo. Me prestaste una feria hace 6 años, nunca te la pagué y nunca me la has cobrado. Aparte, me prestaste otra feria, 25 hours. Tampoco la hemos pagado. Gracias, Amlo, por ser tan bondadoso. Dios te salve, Amlo, lleno eres de gracia. ¿Qué estás haciendo, Gonzalo? Ay, qué onda, me torciste a la hora de que estaba en mis oraciones. ¿Qué tal? ¿Estás rezando, Amlo? Pero yo rezo a Dios. Yo pensé que estaba dormido, pero, 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 ¿qué onda? ¿Qué? ¿Amblo? ¿Es Ando? Yo pensé que era Jesus Christ. Oh, qué da, ché. Oh, my God. What a, what a mistake.